Amigas, bienvenidas a un nuevo video, les muestro cómo amaneció el cuarto de los niños. Este video ya es pasado, amigas, es la continuación de cuando nosotros pasamos la primera noche aquí en casa. Yo se los había guardado porque les quería mostrar el cambio que le íbamos a hacer, la limpieza y todo, la organización, pero pues no lo había hecho, amigas, hasta ahorita ya terminé, ya pudo mi esposo colgar la pantalla y las cosas que hacían falta. Entonces, pues como pueden ver, aquí se ve la ropa, se ve todo amontonado, porque así fue como llegamos cuando nos mudamos. Pues la primera noche lo que queríamos era descansar, entonces pues acomodamos más o menos las camas por ahí y dejamos todo lo demás así porque pues no había dónde ponerlo. Pero ahorita ya les voy a mostrar cómo es que nos ha quedado con mucho esfuerzo y bastante tiempo. Amigas, pues así es como... Amigas, pues así es como quedó el cuarto, ya acomodamos la cama. Ahorita voy a acomodar bien las cobijas que pues mis hijos la hicieron en la mañana, pero están todas chuecas y a mí me gusta que queden derechitas, pero bueno. También tengo ropa, ya no les grabé la movida de los muebles porque pues como pueden ver el espacio es pequeño y aparte pues mi esposo lo estuvo haciendo ya tarde porque pues él es el que me deja todo ya acomodado y ya nada más yo pues organizo las cosas más pequeñas. Él ayer igual me puso las repisas, esas repisas no se las había mostrado, las compré precisamente para el cuarto de los niños para organizarles algunas cosas de ahí de su espacio y pues la pantalla igual la colgó allá arriba. La verdad es que me gustó cómo le quedó, aunque pues lo que quiero hacer es pintar las repisas porque ya están un poquito despintadas. Por el cambio mi esposo las dejó allá afuera y como que pues se dañaron un poquito entonces ahí tengo pintura blanca y las voy a estar pintando. Pero quiero que vean cómo se ve, ayer organizamos los cuadernos los niños y yo y pues ya más o menos ahí va la cosa, ahorita me falta doblar ropa. Estos peluches amigas pues están sucios, los quiero lavar porque ya se ven bastante sucios y bueno pues a mí no me gusta que estén así, entonces ahorita voy a lavar esos peluches o más al ratito pero los voy a poner pues obviamente en el cesto de la ropa sucia y quiero pues como les digo acomodar lo mejor que se pueda este espacio. En la parte de ahí arriba del closet pues pusimos todo lo que ya no se ocupa amigas y que estorba porque como les digo el espacio es pequeño. De hecho el closet pues se lo pasamos a los niños porque a ellos no les cabía muy bien su ropa y pues así quedó mejor organizado, vean, así mantienen mejor organizado amigas porque si les dejaba el otro más pequeño pues tenían todo un reguero aunque ellos son muy organizados pues según ellos lo doblaban pero no lo hacían bien amigas, déjenles muestro. Aquí ya les puse sus cositas de uso personal, Emanuel pegó esta foto que vean que guapos se ven mis hombrecitos y pues acá en la parte de abajo falta poner más ropa pero ya que la doble. En la parte de acá arriba amigas pues así le organicé les puse sus mochilas que son las que ocupan de vez en cuando y por acá están todas las loncheras de hecho ya saqué también varias porque también están sucias y esa bolsa que está aquí arriba, esta tiene todos los juguetes, bueno son como Avengers más bien bueno son Avengers que son de Emanuel, tiene bastantes Avengers y los colecciona, o sea pues él ya está grande, ya no los juega entonces me pidió que los guardara en esa bolsa porque quiere que le ponga una repisa en la parte de acá arriba de su cama quiere que le ponga una repisa y ahí va a colocar todos sus vengadores todos, todos, todos y quiere pues todavía comprarse más pero que son de colección aquí como pueden ver pues vean este se chorreó las pilas se oxidaron es un juguete de David, es una maquinita entonces la dejé aquí porque mi esposo pues me dijo que la iba a checar y que iba a ver si aún funcionaba que la iba a limpiar bien ahorita la voy a quitar de ahí para que los niños no la vayan a agarrar sobre todo David porque ya ven que el óxido pues sí cala y vean pues aquí está una maqueta esta maqueta es de Emanuel vean que bonita amigas esa maqueta su tía le hizo el favor a mi hijo de ayudarle a hacerla porque mi hermana es buenísima también para las manualidades y todos estos trabajos amigas pero vean que hermosa le quedó y la voy a estar guardando porque le dijeron a Emanuel que en un futuro se la iban a volver a pedir entonces pues ya se la calificaron pero igual la voy a guardar ahorita le voy a buscar lugar amigas y pues acá abajo pues nada más tengo ganchos ese aro de luz que pienso vender porque la verdad yo no lo ocupo no me sirvió a mí para lo que yo hago y por acá pues los peluches que les había comentado y pues ahora sí amigas manos a la obra vamos a pintar esas repisas y vamos a organizar este espacio ¡Vamos a pintar! Amigas pues en lo que se secan para darle una segunda mano porque si quedó bien rayado ahí me voy a poner a acomodar las camas y avanzarle a lo que me falta esto van a sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!